MÚSICA Bueno, me considero una persona bastante tranquila, una persona familiar, me gusta estar con mis amigos, con mi familia, amo el fútbol, me gusta dedicarme a esto, es lo que siempre quise y trato de disfrutarlo todos los días. MÚSICA A mí me tocó debutar en Lanús, ahí cerca de casa, pero bueno, después me tocó estar en diferentes lugares, lejos, pero bueno, siempre sentí ese apoyo de mi familia, siempre trataron de estar conmigo, a veces al lado o a veces a distancia, pero siempre manteniendo esa relación tan cercana con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, mi novia, todos siempre trataron de, desde ese lado, hacerme sentir que estuve siempre con ellos, de tenerlos cerca, eso es muy importante para el jugador, y trato siempre de agradecérselo y de apoyarme siempre en ellos, que son los que estuvieron siempre. MÚSICA Es lo más importante que tengo, toda mi vida fue así, creo que va a seguir siendo, es lo principal, tengo una relación muy linda con ellos, somos muy cercanos, muy familiares, entonces bueno, nada, como te dije, ellos estuvieron desde el día que nací, que me quise dedicar a esto, siempre fueron los primeros en apoyarme, en estar en los momentos buenos y los momentos malos, entonces, nada, cuando las cosas van bien, trato también de disfrutarlo con ellos, porque lo sufren igual que nosotros, y cuando las cosas no están tan bien, apoyarme en ellos, ellos saben que a veces los jugadores de fútbol, cuando no se dan las cosas, capaz estamos bajón, o sentimos que está todo mal, y bueno, trato de, cuando eso pasa, de desconectar un poco y estar con la familia, que, que nada, me hacen, me hacen muy bien, y siempre fue así. No, bueno, eh, trato de, de no ponerme capaz tanto, tantos objetivos, tantos sueños, eh, capaz tan, tan lejanos, eh, trato de ponerme objetivos a, a corto plazo, más que sueños, obviamente que, yo creo que todos deseamos, en algún momento, vestir la camiseta de, de la selección, eh, pero bueno, para eso hay que, hay que trabajar, se tienen que dar muchísimas cosas, entonces, nada, trato de, de disfrutar el día a día, de ir paso a paso, lo que tenga que ser, será, y, nada, mientras tanto seguir, seguir trabajando, eso solo. Fue, la verdad que fue un cambio grande, eh, yo era, era chico, me surgió esa posibilidad, lo vi como, como una linda oportunidad, eh, para crecer, eh, sinceramente creo que fue una, una linda experiencia, eh, eh, aprendí, aprendí mucho, eh, primero y principal, para madurar como persona, encontrarte en un país totalmente distinto, en otro idioma, eh, otras costumbres, y, y después de lo futbolístico me sirvió, eh, para sumar experiencias, aprendí mucho allá en, en Europa, eh, creo que, que mejoré mucho también, y, y bueno, este, como te dije, todas las, las experiencias que fui viviendo, traté de siempre, tomarla como, como aprendizaje, para, para seguir creciendo, eh, a una hora lo sigo haciendo, y, y trato siempre de todos los días seguir aprendiendo, porque, todavía soy chico, y, y creo que lo más lindo es, es siempre aprender, eh, ir por más, y, y es la forma de seguir creciendo. No, bueno, soy, la verdad que soy muy tranquilo, creo que, que demasiado, eh, me gusta mucho estar en, en mi casa, eh, me gusta estar con mi familia, eh, cuando llego a casa, almuerzo, almuerzo con, con mi novia, después, duermo la siesta, todos los días, sí o sí, eh, y después ya la tarde, me gusta tomar mate, estoy toda la tarde tomando mate, con, con ella, eh, trato de, a veces, de, de mirar alguna serie, me gusta mirar mucho fútbol, eh, hablo con, con mi familia, que están allá en Buenos Aires, y, nada, después, eh, si algún día tengo que, que hacer algo, bueno, lo hago, y si no, por lo general me gusta estar tranquilo en casa, eh, hablo con mis amigos, eh, pero después no, no soy de salir mucho, ni tampoco de, de jugar mucho a la play, ni esas cosas, así que, por lo general, soy, soy bastante tranquilo, me gusta dormirme temprano, así que, de ese lado, mis días son bastante aburridos, pero, pero es lo que a mí me gusta. Capaz uno cuando es chico, eh, juega el fútbol solamente por, por diversión, y, a medida que van pasando los años, empiezas a sentir otras, otras presiones, ¿no?, que, que es lógico, más por cómo se vive el fútbol, el fútbol, el fútbol acá en, en la Argentina, y, nada, eso, que, que disfrute, creo que, eh, con el correr de los años, lo fui mejorando mucho, y, y fui aprendiendo a, a disfrutar de esto, ¿no?, porque al principio, capaz, era siempre una, una presión, eh, a pesar de la alegría de haber llegado a primera, era capaz de cargarse de, de presiones, de, que, capaz, a uno le juegan en contra, a veces, yo creo que le pasa a la mayoría, entonces, nada, hoy en día me encuentro, me encuentro distinto, disfrutando, como cuando era, como cuando era chiquito, eh, hablo con, con mi papá de, de esas cosas, eh, miramos el, el pasado, y vemos lo chiquito que era, y cuál era mi sueño, y hoy poder cumplirlo, eh, tener ya muchos partidos en primera, eh, eh, nada, eh, eh, decirle que, que, que nada, que le sigas metiendo, que, que en el futuro van a llegar sus frutos, porque, porque hoy en día lo veo, eh, he hecho muchos sacrificios de, de chicos, que hoy en día, digo, bueno, valió la pena, entonces, trato de, de disfrutarlo y agradecer todos los días. Es muy difícil, a veces, yo creo que lo principal está en, en la cabeza, ¿no?, en, 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 en sentir esa tranquilidad, eh, la verdad que los futbolistas luchan mucho para, para llegar a primera, y capaz desde muy chicos, y haciendo muchos sacrificios, y sin saber si, si al día de mañana va, va a dar sus frutos, porque, hay muchos jugadores que llegan, pero también hay muchísimos más que son los que no llegan, y capaz hicieron el mismo sacrificio, entonces, nada, el fútbol es, es una rueda, a veces te toca estar arriba, a veces te toca estar abajo, pero, pero bueno, eh, es muy dinámico, entonces, cuando, cuando las cosas están bien, hay que tratar de disfrutarlo, y, y no relajarse, eh, eh, mantenerse siempre humilde, y seguir trabajando, cuando las cosas, cuando las cosas no salen, eh, hay que tener esa, esa tranquilidad, eh, de seguir trabajando, el trabajo, casi siempre da sus frutos, eh, entonces, bueno, nada, siempre tratar de, de estar acompañado de, de gente, sea familia, sea amigos, eh, sentir ese, ese apoyo, hablar las cosas, eh, creo que esa es la manera de, de ir llevando el día a día, y, tampoco, dejarse llevar tanto por, por lo que sea el, el presente, a veces el presente es mejor, a veces es peor, pero, pero, bueno, tener esa tranquilidad, y siempre, siempre trabajar, y, y apoyarse en los, en los más cercanos, para que todo sea un poco más, no, 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 no con tanta presión, sino un poco más relajado, y disfrutándolo más. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque, a pesar de haber tenido, eh, eh, muy buenos momentos, eh, en otros clubes, y algunos no tanto, creo que hoy me encuentro con un, con un presente bueno, y que ya viene de, de hace bastante, manteniéndolo, entonces, creo que este es el, el mejor año de mi carrera, eh, estoy contento, me siento muy contento acá en, acá en instituto, me siento querido, entonces, nada, trato de, de, de todos los días seguir trabajando, de seguir mejorando, eh, acá no, no te podés relajar nunca, entonces, yo creo que así, trabajando, con, con la humildad de siempre, pero, pero nada, siendo consciente de, de cómo son las cosas, es la única manera de, de mantenerse, y siempre ir por más. Sí, bueno, yo creo que mis mejores amigos en el fútbol, los, los vengo trayendo desde, desde, desde chico, eh, más que nada porque, como, estuve en varios clubes, capaz, y, y no tanto tiempo, pero, pero, pero bueno, eh, eh, Toto Belmonte, desde, desde, desde muy chico, compartimos inferior, y compartimos el plantel, el plantel de primera, eh, Agustín Mancilla, que está jugando, ahora acá en, en, en Atenas, eh, también siempre fue, fue muy amigo mío, eh, desde, desde, desde muy chico, Pedro de la Vega, tengo una, una gran relación, eh, pero bueno, trato siempre de, creo que, con todos, he, he, he creado, he creado lindas amistades, ya sea acá o afuera, entonces, esas son las cosas lindas que también te, te deja el fútbol. Y, no sé, tengo, tengo varias, la verdad, eh, tengo varias porque, además, ahora que Argentina salió, salió campeón del mundo, tengo varias camisetas de, de, de chicos que salieron campeones, eh, no sé, cuál te puedo decir, de River, por ejemplo, tengo la de, la de Montiel, que hizo el gol de, en la final del mundo, eh, tengo la de McAllister, tengo la de Thiago Almada, que, que jugaron el mundial, eh, tengo, tengo muchas, eh, tengo de todos los clubes, porque me encanta coleccionar, coleccionar camisetas, pero, pero bueno, también así como tengo de ellos, tengo de, de muchos amigos que me dejó el fútbol, como te dije antes, de, de Pedro, de Toto, de, de Maciel, de Saracho, tengo, tengo muchas camisetas que, que nada, tengo una colección en casa gigante y, y creo que todavía me quedan años para, para seguir recolectando. La verdad que soy un, soy un agradecido al instituto, al club, a la gente que, que trabaja acá, a la gente que, que maneja el club, de, de que hagan ese esfuerzo por mí, eh, como te dije, trato de, de todos los partidos, dar lo mejor en la cancha, de, de defender esta camiseta a muerte, eh, a veces las cosas salen mejor, a veces salen peor, pero, pero desde, por lo menos desde mi lado, la, la, esa, esas ganas y ese defender la, la camiseta como un hincha más, como, como, como un profesional, nunca van a faltar, entonces, desde el día que llegué, me, me sentí muy, muy querido, eh, me sentí que, que nada, me dieron esa confianza, depositaron esa confianza en mí, que siempre es importante para, para cualquier jugador, entonces, nada, soy un agradecido, disfruto el día a día, me gusta la ciudad, me gusta el club, me gusta la gente que, que trabaja, me gusta mi compañero, entonces, nada, desde ese lado, agradecer y, y bueno, seguir, seguir trabajando para, para devolverle al club lo, el esfuerzo que hace por mí. Cuando llegué, eh, 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 lo, lo, lo tomé como un, como un lindo desafío, eh, cuando me llamaron, eh, eh, y me contaron cuál era la idea del club, me, me gustó, eh, me gustó, eh, eh, me gustó todo lo que me hablaron de, de, del club, del crecimiento, de cómo venía creciendo, lo he visto durante todo este año, cómo, cómo sigue creciendo aún más, entonces, nada, eh, estoy contento de, de estar este año acá, de, de seguir acá, de ver cómo sigue creciendo el club, de seguir aportando, ojalá, ojalá Instituto sea cada día más grande, creo que paso a paso lo, lo va logrando, entonces, nada, eh, como te dije, disfruto, disfruto mucho de, de la ciudad y, y de la gente de Instituto. No, Cábala, la verdad que no, eh, lo único que pasa por mi cabeza, eh, es mi familia, es la tranquilidad de, capaz de, de disfrutar el partido, antes capaz me llenaba más de presiones, entonces ahora trato de disfrutar, tranquilo, hablo con, con mi familia hasta, hasta un ratito antes del partido, eh, eso, la verdad que creo que es lo que, que es lo que, lo que mejor me hace y lo que más tranquilo me hace sentir, este, entonces, nada, creo que, que eso, lo vivo con, con bastante tranquilidad y, y disfrutando, y bueno, el último mensaje que recibo antes del partido de mi familia y el primero que, que envío cuando termino el partido de mi familia. No, bueno, nada, primero que nada, agradecimiento, eh, porque desde el día que llegué, me, me hicieron sentir muy, muy cómodo, me hicieron sentir ese, ese calor del hincha que, que está buenísimo, eh, se ve todos los partidos que, que nos toca jugar, que, que la cancha explota, que la gente alienta siempre, que la gente apoya a pesar de que a veces no se dan los resultados. Creo que este equipo trata siempre de, de que ellos se vean reflejados adentro de la cancha, entonces, nada, eh, actitud, compromiso, y, y después, bueno, cuando las cosas salen mejor, mejor todavía, cuando las cosas no salen tanto, por lo menos no, que no falte esa, esa actitud y ese compromiso para, para que el hincha se siente identificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!